Vamos a comenzar cantando un poquito, ¿de acuerdo? Bien fuerte, los que me quieran ayudar a cantar activan micrófono, ¿listo? Y comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Y vamos a encontrar la página número 64. Los nenes que encuentren la página 64 colocan por favor su nombre en la parte de abajo con lápiz. ¿Sí? ¿De acuerdo? En nuestra lista de útiles, ¿de acuerdo? De Kinder nosotros tenemos que debemos tener listo 15 tapitas, ¿de acuerdo? Y estas tapitas nos van a servir a nosotros para poder sumar, para poder contar. Y vamos a ver, algunos tal vez ya la tienen, pero para los que no tienen todavía sus tapitas, por favor vamos a empezarlas a usar el día viernes 25 de marzo. ¿Ok? Así que vamos a dar dos semanas para que puedan encontrar, permíteme mi amorcito, ahorita te voy a resolver tu duda. Tú, vamos a poder juntar las tapitas a partir de hoy, durante dos semanas, para que las tengamos listas ya el día viernes 25 de marzo. ¿Ok? Vamos a ir haciendo cada línea diferente. Vamos primero con lápiz, ¿ok? Con lápiz. Y con lápiz vamos a contar cuántas tijeras hay acá. Para contar es mejor, y me gusta que ustedes hagan una línea, ¿síbe? Uno, dos, tres, ¿de acuerdo? Una línea para no confundirnos por dónde vamos. Vamos, amores, cuenten las tijeras, y cuando sepan cuántas hay, me activan el micrófono y me dicen. Uno, dos, cinco. ¿Cuántas tijeras hay? Cinco, cinco, cinco. Cinco tijeras. Ahora, ¿de qué color está el número cinco acá? ¿Qué color está el número cinco? ¡Verde! 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 Muy bien, el número cinco es este, que está de color verde. Así que sacamos nuestro color verde, crayón verde, y vamos a agarrar del punto de las tijeras y bajamos, bajamos, bajamos con verde hasta el cinco. ¿De acuerdo? Recuerden que el cinco es el número que les gusta comer un montón. Número cinco. Muy bien, ¿listo? Ahora contemos otra vez con el lápiz cuántas cajas de crayones tenemos. A ver, con líneas. Uno. Me van a activar micrófonos solamente hasta que ya tengan la respuesta, ¿de acuerdo? A ver, ¿cuántas cajas de crayones hay? ¡Tres! Hay tres cajitas de crayones. ¡Muy bien! A ver, ¿y qué color está el número tres acá? Ahora, permítanme, voy a activar el micrófono. ¿Qué color está? ¡Rojo! ¡Rojo! Muy bien, rojo. Agarremos crayón rojo entonces, rojo entonces, agarremos crayón rojo del puntito donde están los crayones y vamos a buscar el número 3. Número 3. Muy bien. Uy, permítanme. Permítanme, permítanme. Volvamos con el lápiz entonces, volvamos con el lápiz por favor y ahora contamos cuántos sacapuntas tengo yo acá. La hacemos línea y vamos contando. Uno. A ver, ¿cuántos sacapuntas tengo chicos? ¡Cuatro! 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 ¿Qué color? ¡Celeste! 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 ¡Muy bien! ¡Celeste! ¡Eso! ¡Celeste el cuatro! Entonces, vamos, si no tenemos celeste podemos usar azul y agarramos donde están los sacapuntas con celeste o azul y vamos a hacerle línea al número 4. Ok, número 4. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien. Cuando ya terminen, volvemos a agarrar nuestro lápiz y vamos a contar cuántas engrapadoras tenemos acá, que son estas celestes acá. ¿Sí? Contemos. Uno y... Voy a activar el micrófono para que me den la respuesta. ¿Cuántas hay? ¡Dos! 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 ¿Y qué color está el número 2? ¿Qué color está el 2? ¿Ya ves? ¡Morado! ¡Morado! Es este que está hasta acá arriba. Entonces, agarremos color morado, color morado y de la engrapadora que está acá, vamos a hacerle línea al 2. Muy bien. Hacia el número 2. Muy bien, chicos. Ahora, cuando le hagan la línea, vamos a contar cuántas reglas hay acá abajo. ¿Cuántas reglas tengo yo acá? ¿Solo? ¡Una! ¡Una! ¡Uno! 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 Nada más. ¿Y qué color está el número 1? ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Excelente! ¡Naranja! Entonces, agarramos el puntito que está aquí abajo con naranja y le hacemos línea al 1. ¿Ok? Esta página la vamos a hacer solo con lápiz. Así que saquemos el lápiz y el borrador por si nos confundimos. ¿De acuerdo? Lápiz. Vamos a imitar como ellos tienen los deditos y vamos a contar, ¿de acuerdo? Cuántos levantamos. A ver, la primera manita es esta. Me van a hacer, permítanme chicos, permítanme. Me van a hacer esta, ¿ve? La de, así, copiemos esa manita. Cuenten cuántos dedos tienen arriba. ¿Cuántos deditos levantamos ahorita? A ver. ¡Dos! ¡Dos! ¡Muy bien! ¡Dos deditos arriba! Entonces, vamos a escribir el número 2 en este círculo. Vean, número 2. Número 2, acá. Con lápiz, ¿de acuerdo? Recuerden que con lápiz. Al terminar, vamos a escribir el nombre, ¿de acuerdo? Hasta al terminar todo. Vamos a copiar ahora la siguiente. La siguiente es así. ¿Cuántos deditos tenemos arriba? ¡Uno! ¡Uno! ¡Muy bien! Hagamos el número 1 acá. Igual con lápiz, ¿ok? Con lápiz. Uno. ¡Dos! Muy bien. Uno. Eso. Vamos al siguiente. En la siguiente manita solo tenemos el dedito gordito acá. ¿Cuántos deditos tenemos arriba? ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Muy bien! Cuatro deditos. Y copiamos el número 4. Muy bien. Copien todos el número 4. En la primera escribimos el 2. En la siguiente 1 y en la siguiente 4. ¿Listo? Abajo. Abajo tenemos así. ¿Cuántos dedos hay arriba? ¡Celo! ¡Cero! ¡Muy bien! ¡Cero! Hagamos el cero, por favor. Número 0. Excelente, chicos. Cero. Ahora el siguiente, toda la manita. Toda la manita. Contemos cuántos deditos hay. Uno. Dos. Tres. Sigan contando. Sigan contando. ¿Cuántos deditos hay arriba? ¡Cinco! 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 ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Cinco deditos! Vamos hacia abajo. La pancita. Y su sombrerito. ¡Cinco! ¡Eso! ¡Muy bien! Vamos con el último número. Es así. Así. Cuenten cuántos deditos tenemos arriba. ¿Ya? ¡Tres! ¡Tres! ¡Eso! ¡Muy bien! Tenemos tres, ¿verdad? Ponemos así el número tres. El número tres. Así. Número tres. Así. ¿Ok? Manita arriba, por favor. Manita de suma arriba. Si ya lo terminamos todo. Hoy vamos a enviar fotos, por favor, del libro abierto de las dos páginas que trabajamos. Pueden enviar solamente una, ¿sí? De lejitos, para que las dos páginas salgan juntas. De la página número 64 y de la 65. ¿Sí? Foto de estas dos. Para ver sus números. ¿Valecciones? Vamos a llamar a mami o a papi que se sienta la par de nosotros porque vamos a jugar solamente unos minutitos, ¿de acuerdo? Con ellos. Y vamos a abrir nuestro estuche. ¿Ok? Esto el año pasado, los lentes del año pasado ya se lo saben, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir jugando, ¿de acuerdo? Ok. Primero le vamos a pasar a mami, por favor, dos crayones. Agarren dos crayones. Y se los dan a mami. Se prestemoselos a mami. Denselos a mami. ¿Ya? ¿Se los dieron? Ahora, denle dos crayones. Cuenten así, ¿ve? Uno, dos. Y se los damos a mami. Y si no está mami ahí, déjenos en la computadora que yo voy a jugar con ustedes. ¿Ok? Dos. Y ahora vamos a darle uno más. Agarremos un crayoncito más. Este me lo dejaron por acá perdido en estos días. Un crayoncito más y también se lo damos a mami. ¿Ok? En total van a ser así. Primero le damos dos y luego le damos uno más a mami, ¿verdad? Ok. ¿Ya se los dieron? Ahora vamos a ver cuántos le dimos en total. Cuenten cuántos crayones le dimos en total a mami. Cuéntenlos, por favor. ¿Listo? Cuéntenlos. Activen micrófono ya. ¿Cuántos le dimos a mami? Tres. Tres. Muy bien. Eso. Tres. Qué rápido, Sol. Muy bien. A ver, que mami nos devuelva los crayones. Que mami nos devuelva los crayones. Y ahora vamos a hacer otra más difícil. ¿Ok? A ver. Tienen que contar muy bien los crayones. A ver. Vamos a pasarle a nuestra mami primero tres. Uno. Dos. Tres. Pasémosles tres crayones a mami. Contemos bien, ¿de acuerdo? Para no darle de más o no darle menos. Primero tres crayones y se los damos a más. ¿Listo? Ahora le vamos a dar dos crayones más. Uno y dos. Dos más y dénselos también a más. ¿Ok? Primero le dimos tres y luego le dimos dos. ¿Listo? ¿Cuántos? Ahora cuenten todos. ¿Cuántos le dimos en total a mami? Cuéntenos. Cinco. Una súper fácil. Que mami nos devuelva los crayones va a ser la última. ¿De acuerdo? Mami nos devuelva los crayones. Ahora le vamos a dar uno. Denle solamente uno. Uno crayón a mami. ¿Listo? Y ahora denle otro crayón a mami. Solamente uno más. ¿Ok? Primero le dimos uno y luego le vamos a dar otro. Ahora, ¿cuántos le dimos en total a mami? Por favor, díganme. ¿Cuántos le dimos? Dos. Dos. Muy bien. Dos. Dos. Muy bien. Excelente. Dos nada más. Muy bien. Ahora sí, ya estamos en nuestro cuaderno y lo primero que vamos a hacer es que en la parte de arriba vamos a escribir nuestro nombre. Por favor, escriban su nombre. Ya saben que si no lo sabemos aún, mami lo escribe aparte y nosotros lo copiamos. Gracias. Gracias.